Nave silenciosa Demorada en tantos mares Este disco se llama País y el nombre lo toma de una de las canciones que grabamos, que escogimos para este disco Es un tema cuya letra es de María Laura Rivas una periodista argentina y música de Adianet Pereira un músico, una pianista cubana y estoy muy contenta de haberlo escuchado a tiempo porque este fue el tema que me permitió redondear toda la idea que tenía sobre un posible disco nuevo Es la vivencia de esa persona que no está en su país que es lo que siente al igual que el que está dentro de su país lo que siente también y es maravilloso El arreglo lo hizo Jorge Luis Lagarza nuestro pianista joven, talentoso, excelente músico y que bueno, es su primera experiencia en estas LIDES es la primera vez que hacen que hago un arreglo de esta magnitud para cuerdas y grupos El País es un disco que yo no me propuse de una sola vez ya estaba pensando en un nuevo disco pero encontraba canciones aisladas precisamente el hilo conductor del disco es la diferencia de decires de los diferentes compositores y arreglistas en el disco en sí y en la forma en que cada uno de estos compositores se aferran a sus raíces a las raíces de vivir en Cuba las problemáticas de la vida de hoy en cualquier lugar y entonces desde esa sinceridad desde esa fuerza desde esa vehemencia pues quise cantar yo también que no quiero despertarme ausente y respirar si tú no estás conmigo esto es una filmación que va a estar en función del DVD que vamos a filmar Corre de la mano de Alejandro Pérez pues la responsabilidad de filmar este mini concierto con tres temas País El bufón y el trágico y esta caída Esta caída de Caral García a Iber le gustó y este ya lo hice yo es un arreglo más bien ya una mezcla de changui con salsa más tirando a la salsa puertorriqueña que a la cosa cubana Esta caída no me hará pedazos Ese silencio ya no me abrazo Se desata la sonera que nadie imagina Camina nuevo Camina recto Camina ileso Camina nuevo No me dio olor El bufón y el trágico de David Torren que ni el mismo David se imagina el arreglo que le hizo también Jorge Luis Lagarza a este tema yo estoy absolutamente convencido de que ese tema no se tocó así nunca antes Estamos ahora preparando todo ya entra sonido ahora también porque se va a grabar en vivo No toques la madera No, al revés Está ahí esa es la cosa Estamos intentando de hacer la grabación en vivo acá La idea es coger la fuerza esa del directo que no lo da el estudio las cosas en estudio son muy frías Como pueden ver es un escenario bastante atípico No hay condiciones ninguna las condiciones aquí son cero ¿Puedes tirar para aquí? El talón de aquí de esto es más que la comida es la humedad Este es un lugar enclavado en La Habana en 25 entre 23 y Humboldt Lo vamos a firmar aquí en Bocú en esta ruina donde además todos los muebles que tenemos son antiguos también pero es esa mezcla de lo real maravilloso ¿no? Y creo que por ahí va la historia ¿no? Todo este derrumbe elegante Este es el antiguo casino Montmartre uno de los casinos más importantes de América en su época que se quemó y eso fue un gran acontecimiento social Scenográficamente tiene mucha fuerza ¿no? Eso mismo que está ahí eso es una obra de arte eso es increíble eso era un elevador Estamos aproximados entre 5 metros de profundidad el foso del elevador lo que queda del elevador Se derritió tanto que todas las cabillas formaron un engendro ahí y es lo interesante que hace este lugar lo principal lo principal aquí cuando se buscó la locación fue buscar la seguridad y esto lo hicieron con la técnica de los encofradores con lo que hacen una placa más reforzado todavía y una placa pesa más que todas esas personas Cuando vino aquí el ingeniero de sonido nos lo explicó y se hizo pensando en todo eso Los cascos que se le pidieron ¿Alguien los trajo? ¿Cascos? Alejandro el director estuvo brincando ahí si Alejandro brinca y no se cae no tengo problema Es un chiste Es un chiste Es un chiste Camínalo Vamos a usar nueve cámaras en grúa en doling y las otras cámaras en mano para poder registrar todo lo que va a suceder ¿No? Un montaje de luz un poco complicado por esta zona de allá ¡Sumo un poquito! Llevamos una semana preparando el lugar para poder filmar y bueno nada hoy es día Música Yo voy a concentrarme ahora todas las cámaras aquí y después de esta toma entonces venimos con el máster de la canción con todas las cámaras para acá Aquí no hay que ser productor hay que ser mago para hacer todo lo que Alejandro ha pedido Este es un huella porque estamos relajados porque todo está saliendo bien y ya toda la pincha está así que lo único que queda es filmar filmar y filmar Y que no llueva Y que no llueva Lo veo cruzado pero no va a lluever nada ¿Ven todos los nylon estos aquí? Estamos tapando los muebles y eso porque a la vez que llueve si se mojan los muebles estamos embarcados Este disco se grabó con el grupo Reflexión que es la agrupación con la que trabajo siempre y con músicos invitados destacadísimos músicos que se han pasado meses ensayando con nosotros Esta producción del disco País ha sido paralelamente hecha entre los estudios PTY en Ciudad Panamá y Abdala acá en La Habana En los estudios PTY a los que estoy muy agradecida con un equipo de jóvenes está Pablo Gobernador y no me voy a olvidar ninguno de sus días horas y horas y horas entregado Nacho, Abraham gente muy linda realmente gente muy linda y se va a masterizar en Argentina mira cuántos países hay mezclados ahí quiere decir que hay una vibra fuerte yo siento mucho de América en este disco nunca sabrá que siempre que se va quiero llorar cada papelito esto tiene el nombre de los tamadoras y así toda la noche incómodo para tocar sí sí, claro el violín sufre un poco porque hay un poco de humedad estamos grabando de noche pero bueno, nada gajas del oficio lo que quedan son 300, 400 tomas ay, ¿quién tiene la obra? son las dos y estamos entero ahora es que empieza el concepto hasta las 6 él me mandó un mensaje nada más vamos a estar aquí hasta las 6 and those videos no, mira, allá atrás mi hermanos viejos el deseo y la buena voluntad de todos ustedes y de todo lo que nos rodean pues te empujan hacia lo maravilloso yo me divierto yo vivo cuando cuando canto lo gozo profundamente y eso se lo debo también al público que me sigue creo que me sigue un público muy positivo gente de todas las edades de todos los colores de todos los sabores para mí el público es como un escudo y como todos los artistas saco nerviosa a cantar y expectante sin embargo cuando yo me encuentro con el público me siento protegida creo que es el momento en que más 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 comprometida y más entregada me siento y no quisiera bajar de ahí quisiera que que todos los momentos fueran como este lleno de ilusión y compromiso es rico se sienta como es rico la experiencia y bueno con gente como Ibé como Alejandro y con el equipo que ha trabajado de verdad que uno se siente muy contento de hacer más cosas y lo motiva a seguir adelante ha sido genial Siento que tenía cosas que decir y este es el disco que me ha dado la oportunidad de cantarle a eso a darle respuestas a muchas cosas que quería decir a esta hora ya no se puede decir muchas cosas gracias todo el mundo gracias 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 gracias